Hola a todos colegas, soy Saenza, seguimos con Little Buster, el refrain, estábamos ahora viendo el mundo este extraño desde la perspectiva de Kengo y bueno, vamos a ver cuál es el misterio que hay detrás de este personaje y sobre todo qué es lo que saben todos que Ricky no sabe que me tiene muy despistado toda esta situación antes de empezar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc, etc echarle un vistazo y así no os perderéis nada de mi contenido también tenéis el botón de miembros del canal por si os queréis unir y apoyarme a través de esa vía ya sabéis si lo hacéis tendréis ciertas ventajas en el canal como acceder a contenido con adelanto antes de que sea publicado y ahora vamos al lío me dice Ricky, pero tienes un brazo herido están hablando de jugar al béisbol señalo mi yeso no habrá problema siempre cuando no use esta mano eh, lo dudo, definitivamente te dolerá cuando corras o dobles tu cuerpo no habrá problema puse tanto énfasis en mis palabras que Ricky dejó de protestar entonces no me culpes si tu brazo tarda más en curarse, ¿de acuerdo? eso no pasará no soy tan infantil como Masato eh, puede que mi cabeza sea la de un niño, pero ¿no crees que mi cuerpo definitivamente es más adulto? sé que te refieres a tus músculos, pero es mejor que no digas eso en público porque algunas personas se lo pueden tomar de la manera equivocada bueno, ¿por qué no piensas en alguna actividad física para nosotros? de acuerdo, pero no te acobardes cuando llegue el momento y así, siguiendo su propuesta decidimos jugar a quien podía caminar más en la barandilla de la ventana del tercer piso voy a bajar un pelín el volumen ya veo, esto es definitivamente algo que se le ocurriría a Yosuke esta emoción y esta adrenalina que siento no están para nada mal no se les ocurra empujarme, ni siquiera en broma lo sé aunque este es un juego, también es una batalla real dije algo raro por un momento pude ver una mueca de extrañez pero no puedes culpar a nadie si te caes tú solo es casi seguro que se va a caer el solo considerando el equilibrio y concentración requerida creo que sé quién va a ganar ¿tú también vas a participar? lo sé las corrientes de viento ocasionales nos golpean los otros estudiantes se han reunido en la ventana para vernos el interés en sus ojos prueba de que tan alocado es el que estemos a punto de hacer excelente esto, es lo que buscaba jugamos piedra, papel o tijeras para ver quién va primero piedra, papel o tijeras Ricky y yo fuimos piedra y masato papel lo hice o más bien, ¿qué he hecho? no te quejes, ve salta la barandilla en el exterior aquí voy se cayó justo en el inicio de verdad lo hizo bueno, estaba destinado a pasar esto me da tanta nostalgia era justo así en ese entonces desde el día en que Kiyosuke me extendió su mano iré a ver si está bien bien Ricky baja por el umblar de la ventana y desaparece de mi vista me quedo solo aquí voy me paro en la barandilla y camino de un lado a otro esa noche después de jugar algunos juegos juntos noté a Ricky deprimido para serse exactos ha estado así desde que jugamos después de la escuela siente nostalgia por esos días cuando los cinco estábamos siempre juntos conozco muy bien esa sensación pero no es sino Kiyosuke quien echó a perder todo Rin es una víctima no puedo evitar sentirme mal por Ricky que no sabe nada así que decidí hablar con él ¿cómo está Rin? eh, nada nuevo no sé si eso es bueno o malo así es, es un gran problema no es solo su problema es nuestro también ¿eh? ¿no te sientes solo sin ella aquí con nosotros? por supuesto que sí ¿verdad? y Kiyosuke también los cinco siempre jugábamos juntos aunque estamos en la misma escuela ahora estamos divididos probablemente no me molestaría si fuera porque esos dos encontraron otros amigos con los cual jugar pero tan solo están encerrados en sus burbujas por eso estoy tratando de averiguar qué puedo hacer por todos nosotros ya veo tú también eres una víctima a pesar de eso ¿aún piensas sobre esto? me impresiona a Ricky ¿eh? no soy para nada impresionante comparado contigo sí lo eres porque hemos contado con que te hagas cargo de Rin no hay remedio está asustada incluso de ti Masato tan solo la asustaríamos si intentáramos acercarnos ¿y por qué conmigo no? ¿tal vez es porque soy más pequeño que ustedes? Ricky estoy seguro que es porque te ama acabo de decir algo que normalmente no diría de que lo estoy tratando de convencer no puede ser apenas me soporta tal vez así se vea por fuera pero ¿no crees que aún siente algo por ti muy en el fondo de su corazón? los sentimientos que tenía en ese entonces la razón por la cual puedes estar cerca de ella no es simple suerte sino porque has sido elegido ese día te eligió y ambos empezaron a salir es un hecho que esos días existieron Ricky deberías enorgullecerte eso no me suena real si no estuviera así ustedes dos probablemente ya estarían saliendo no, no, no es posible después de un momento de silencio tímidamente me hace una pregunta si eso pasara ¿no te molestaría ti o a Masato? si pasara qué si Rin y yo empezáramos a salir reventé a carcajadas ¿de qué te preocupas? siempre hemos pensado que harían una buena pareja justo como lo dije cuando pasó todos lo celebramos Ricky ¿eh? ¿en serio? nunca me di cuenta ¿también te gusta, verdad? por supuesto que sí pero nunca la he visto como alguien con quien salir y en su condición actual cierto bueno, no tiene que ser ahora tenemos bastante tiempo hemos estado repitiendo una y otra vez por lo tanto eventualmente podremos olvidar todo acerca del desastre causado por Kiyosuke o sea que es que el culpable es Kiyosuke estoy seguro que eventualmente se pondrá mejor siempre y cuando te quedes con ella incluso te olvidarás de esos pensamientos Ricky no hay ninguna prisa sí gracias ¿alguien ha visto mi moño? sabía que no estaban dormidos es muy temprano para irse a la cama levántense Ricky nos atraparon gracias a ti como pude resistirme dijo moño jadeando y sin aliento me pregunté que tanto le afectaría no tener su moño y eso me parece que no te pudiste resistir a ese en serio lo siento mucho nos divertimos pero fue esa noche cuando las cosas se pusieron raras después de que Masato se fue a la cama Ricky me dijo algo Rin se ha interesado en algo nuevo por primera vez ¿y qué es? un aterrador presentimiento se apoderó de mí atrapar la bola antes de que siquiera contestara sentía como si ya supiera la respuesta que era esta inquietud que sentía me lanza las pelotas con toda su fuerza le pone mucho entusiasmo dijo que era divertido ya veo qué bien por ella ni siquiera puedo hacerme sonar feliz sí pero ¿por qué atrapar la bola? ¿sabes algo, Kengo? ni idea tal vez es algo que hicimos de pequeños no lo sé no recuerdo nada parecido de aquel entonces no le estoy mintiendo el tiempo ha dejado de transcurrir ya veo pero es muy extraño le gusta jugar aunque no tenga coordinación ¿van a seguir haciendo eso? trate de mantenerme lo más calmado posible al preguntar sí todos los días no tengo palabras creo que Masato y tú podrían acompañarla le gusta tanto que no pensará siquiera en asustarse de ustedes de todos modos no necesitan acercársele para jugar así podemos jugar todos juntos ¿hay algún problema? perdí la calma por completo y Ricky se dio cuenta mira directo a mi rostro mientras sea tan mala lanzando no podremos jugar apropiadamente lo digo para cubrir mi comportamiento pero tan solo me estoy poniendo la soga al cuello no es normal decirle ahora cómo lucen mientras juegan a atrapar la bola bueno tienes razón pero espera ¿nos viste? bueno puedes ver el patio desde muchos pasillos lo que hiciste fue poco más que ir a recoger la bola me pregunto si logré cubrir mi descuidado comentario aún así es la primera vez que encuentro algo que la emocione aunque tenga que ser el recogepelotas seguiré jugando con ella sin sospechar de mí sigue hablando de ella apasionadamente suena mucho más superficial que Kiyosuke y entre más personas se nos unan más fácil será atrapar sus lanzamientos esta es una gran oportunidad para jugar juntos de nuevo no podemos perderla por el bien de Rin y también por el nuestro después de una pequeña pausa continúa somos amigos ¿cierto? preguntan un tono grave para demostrar asertividad sí derrotado por sus palabras asiento sí lo somos bien hagámoslo me calmo a mí mismo para dar una respuesta clara sí no importa no va a pasar nada malo solo es un juego no habrá ningún problema tenemos que invitar a Kiyosuke también y los cinco estaremos juntos de nuevo bueno te deseo buena suerte le di unas palabras de motivación aunque no puedo decir que fueron sinceras al día siguiente después de clases desde lejos estoy viendo a Riki y Rin hablar con Masato sin prestar mucha atención y por allá está Kengo de pronto se voltea hacia mí y me presenta ante ella ¿cómo has estado? le pregunto sin acercarme asiente tímidamente han terminado los saludos el patio es muy pequeño para que los cuatro juguemos vamos a la cancha de deportes ¿qué hay de los guantes? los recogeré del cuarto del club de béisbol de camino corro por la pared del edificio y atrapo la bola en el aire vaya esa fue una jugada increíble al caer en el piso sostengo mi manopla bajo el brazo y le devuelvo la bola a Rin mírenme al final terminé tomando esto en serio pero no recuerdo ¿llegó realmente a jugar con ellos? y cuando el sol casi se había puesto Rin que había sido herida tan profundamente se empieza a abrir a nosotros de verdad se está mejorando no hay duda aunque cuando soy yo el que lo dice me deja asombrado y son los esfuerzos sin descansos de Ricky los que lo han hecho posible al darme cuenta de eso también descubrí que es lo que me estaba preocupando Ricky se ve justo como él como ese hombre que convirtió a los Little Busters en un equipo de béisbol para disolverlos a la mañana siguiente al ver a Ricky lo noto lleno de emoción a pesar de que se acaba de despertar parece que no durmió mucho anoche estoy seguro de que tiene algo nuevo en mente me lleno de incertidumbre una vez más porque debe ser algo malo vayan al patio sin mí estaré allí pronto después de la escuela rápidamente nos reúne para decirnos eso tal vez podamos usar el campo de deportes si está libre espérenme allí será el primer lugar que revisaré nos vemos luego le da a Rin un golpecito en los hombros y sale del aula ve sin mí y llévate a Rin yo iré también tú hazte cargo de ella ¿a quién crees que estás diciendo eso? ese es tu trabajo me quito su rostro de encima y sigo a Ricky lo encuentro en el club de béisbol parece que está buscando algo encuentra rápidamente lo que está buscando se ve feliz al sostenerlo en sus manos Ricky ¿estás haciendo esto a propósito? ¿qué vas a hacer con eso? levanto la voz como no se había dado cuenta de mi presencia se voltea tímidamente tú sabes ahora que somos cuatro pienso que sería más divertido si formamos dos equipos y jugamos un partido ¿qué vas a hacer? ya te dije béisbol lo que quería saber era el propósito detrás de eso ¿por qué razón? ¿no crees que sería divertido jugar béisbol juntos? ¿por qué otra cosa lo haría? porque sería divertido ¿eh? entonces ¿no podemos hacer cualquier otra cosa que parezca divertida? pero Rin quiere hacer esto sabes que no se había interesado en nada antes debió haber alcanzado este punto siguiendo el camino de sus recuerdos esos horribles recuerdos esos últimos recuerdos de este mundo fueron precisamente los que destruyeron su mente es que tiene que estar en plan comatoso super jodido el Ricky ¿eh? y esto debe ser toda una especie no sé de hipnosis de alucinación es que no sé no sé es demasiado irónico es cierto comprendo totalmente tus intenciones así que estoy fuera incluso soy el único debería hacer algo diferente ¿fuera? esa es la única resistencia que puedo ejercer le dejo el resto a ustedes tres eh espera un segundo los cuatro por fin estamos juntos de nuevo y pensé no entiendo ¿por qué? no lo entenderías has tenido muchas ganas de jugar desde que te lastimaste ¿por qué te vas ahora? ¿odias a Rin? para nada entonces dime ¿por qué? ya te dije incluso si lo explicara no lo entenderías tan solo dilo cubro la mitad de mi rostro con la mano reviviendo esos amargos recuerdos estás haciendo exactamente lo mismo ¿lo mismo? ¿que quién? estás haciendo exactamente lo mismo que él ¿de quién hablas? ¿Kyosuke? así es no le conté pero le dije lo suficiente para que lo dedujera es suficiente por fin me marcho después del fin de semana surge un nuevo problema Masato está causando estragos en la escuela ¿qué es esto? ¿qué está pasando? nadie me dijo nada de esto se supone que él protege la paz de nuestras vidas es demasiado raro que él sea el que la esté rompiendo esa no pudo haber sido su decisión ha estado interpretando su papel sin fallos una y otra vez lo que significa que esta conducta inusual suya debe ser sin duda causada por la voluntad de otro en ese caso solo hay una persona de la que sospecho Kiyosuke ¿no? ¿ahora qué estás haciendo? a pesar de que el exterior estaba iluminado la habitación estaba oscura con las cortinas cerradas ¿Kengo? una voz ronca me responde ¿ahora qué estás haciendo? repito mi pregunta no estoy haciendo nada Ricky es el que lo está haciendo ¿Ricky? no puede estar haciendo nada a propósito si puede no solo está siendo manipulado por ti bueno piensa lo que quieras ya se ha encaminado hacia eso ¿vas a repetir lo mismo de nuevo? mi voz está temblando no habrá diferencia esos dos tan solo caerán en la oscuridad de nuevo tal vez no esta vez él ha crecido bastante las personas no cambian tan fácilmente especialmente esos dos son demasiado débiles aún siguen siendo niños si no los cuidamos ¿quién más lo hará? los niños no se quedan como niños por siempre crecen incluso en este mundo tan aislado levanto la voz eso es imposible no puede pasar ¿eso qué? ¡te equivocas! continúa acusándolo ¡deja de hacerlo! ¡deja de hacer lo que estás haciendo! ya te dije no estoy haciendo nada entonces detendré a Ricky claro haz lo que quieras me voy de su habitación aunque he decidido detener a Ricky no tengo idea de qué está tratando de lograr así que no puedo hacer nada por ahora todo lo que puedo hacer por ahora es observar aún así pienso que al menos debería intentar descubrir el propósito de Ricky estoy viendo algo pasar abajo desde la ventana de un pasillo es una pelea entre a Ricky y Masato Ricky está enfrentándose a Masato quien ha enloquecido y trata de detenerlo no puedo creer que tuvo el valor de tomar esa decisión ¿de verdad cambió? ¿realmente se ha hecho más fuerte que antes? está usando un truco tras otro y Rin le está ayudando lo que están haciendo me recuerda exactamente como los hermanos Natsumen solían pelear juntos es justo como los Little Busters antes de Masato y yo y finalmente Masato cae no puedo creer lo que veo Ricky ha triunfado sobre Masato Ricky dime ¿hacia dónde estás yendo? de camino a la cafetería me encuentro a los tres finalmente vinieron a mí ¿en qué están pensando? tan solo están mirando mi rostro ¿qué están tramando? entre más pasa el tiempo más tenso me pongo parece que está en muy buena forma su aspecto no está mal al menos no parece que esté enfermo pero su cara es estúpida toda la tensión desapareció de mi cuerpo al oír sus palabras lo hice retroceder con un grito ¿qué demonios están haciendo? mis oídos están zumbando eso es lo que quiero decir tus oídos están zumbando también trata de nuevo ¿qué se traen? de pronto empezaron a ver mi cara y decir que se ve estúpida solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien ¿te parece que estoy bien con esta herida? apunté a mi brazo enyesado y se lo enseñé reikifija su mirada en el brazo y extiende sus manos ¿qué es esto? ¿qué va a pasar? la tensión se apodera de mí una vez más ¿qué haces con tus manos? ¿practicando chi kun? ¿qué? ¿chi kun? ¿dónde aprendió eso? ¿qué me va a hacer? nada cambia a fin de cuentas y retira sus manos uff dejo escapar un suspiro en mi mente déjame preguntarte algo kengo lleno de determinación me mira a los ojos ¿por qué razón peleó kiyosuke con tu padre? aquí viene esa pregunta ¿de dónde salió? ¿este es el resultado de tu chi kun? esa es una vieja historia necesito saberlo ¿para qué necesitas saber algo que pasó hace tanto tiempo? ni idea ¿cómo puedo saber lo que pasaba por su cabeza en ese entonces? esperaba que dejara de preguntar pero no parece rendirse pero empezaste a juntarte con kiyosuke como resultado de su victoria ante tu padre cierto y esas dos cosas que tienen que ver ¿qué es lo que buscas? entonces ¿para qué peleo kiyosuke? es muy persistente con esa pregunta ya veo ya me di cuenta cree que si hace todo lo que kiyosuke hizo en ese entonces me volveré a unir a los little busters reiki se puso vanos a la obra y en lugar de kiyosuke él nos reúne a los cinco ¿qué clase de ritual es ese? uno que solo te lleva a destrucción riki ya has hecho suficiente gracias a ti rinsa está mejorando cada vez más y más podrías perderla de nuevo podrías experimentar ese final de nuevo es mejor que no me tengas en el equipo siempre y cuando sean solo ustedes de tres no habrá ningún problema parece que te estás divirtiendo lo suficiente parece que te estás divirtiendo lo suficiente le di voz a mis pensamientos masato se veía normal rin se ha recuperado no puedes quejarte riki abandona esa meta deja de tratar de ir más allá de lo contrario no puedo estar contigo mi consejo lo hace detenerse debe estar desesperado por decidir que responder ya no forzarte más regresa como siempre has sido mientras permanezcas en este mundo te protegeré así que solo deberías jugar con los otros dos miyazawa senpai no vienes un estudiante de primero me llama eso es suficiente me tengo que ir ah no has cenado perdón por quitarte tu tiempo sin decir nada más me voy después del club regreso al dormitorio inmediatamente tengo el presentimiento de que algo malo va a pasarme aunque no es tan fuerte solo una ligera corazonada de que tal vez me sea involucrado en algo extraño mira allí está Rin esperando adelante aunque está de espaldas puedo ver fácilmente que es ella además está volteando hacia mí una y otra vez definitivamente algo pasa en el instante en que me la acerco oh dios la pared se está moviendo laurence lo sabía qué está pasando a mi laurence laurence sigo la dirección de su dedo para encontrar un objeto tirado en el suelo la pared se la estaba lanzando a punto de aplastarlo es esa cosa algo importante para ti asiente no estoy seguro de lo que pasa pero parece que se necesita mi ayuda debería ser capaz de recoger ese objeto y saltar al otro lado corro justo cuando estoy a punto de levantar la cosa del suelo el movimiento de la pared se hace más rápido detengo la pared con mi brazo izquierdo no puedo detener la pared sin poner algo de fuerza en él puedo resistirlo un poco pero no sé cuánto tiempo puedo continuar con una sola mano es suficiente masato ricky emerge de su habitación y la pared finalmente se deja de mover que demonios justo estaba en la mejor parte escucho la voz de masato del otro lado de la pared tienes que detenerte o tengo de verdad terminar herido ya comprendo parece que te has vuelto un poco más perspicaz rin toma a lorenz me paro y le arrojo el objeto da un paso hacia un lado para esquivarlo oye es importante para ti no lo siento pero no tengo hijos se supone que esa cosa era eso como sea caí redondo en su trampa me volteo hacia ricky de que se trata todo esto ricky tienes que explicar kengo nos mentiste no hubieras podido resistir así la pared con un brazo lastimado hicieron todo esto solo para descubrirlo toda esta farsa los miro uno a uno pero solo ricky me lo confirma qué es lo que quieres esa es mi pregunta kengo por qué mentiste sobre tu brazo no lo sabes debería ser fácil de deducir ricky se queda callado debe estar pensando sobre la respuesta no le toma mucho tiempo y pronto resume su habla con un tono serio al menos pudiste habernos dicho si lo hubiera hecho hubieras disuelto a los little busters rápidamente le lanzo otra pregunta sin siquiera saber a qué tipo de respuesta llegó no es eso contradictorio desde mi punto de vista tú eres el que está haciendo algo contradictorio cómo cómo bueno entonces te diré sobre el destino al que estás dirigiéndote esta es la segunda vez que le digo la última vez fue demasiado tarde lo que te espera allí es oscuridad serás enviado justo al corazón de la oscuridad a donde ni un solo rayo de luz llega el rostro de Ricky empalideció rápidamente evidentemente está perturbado después de un segundo de silencio finalmente murmura una pregunta qué qué pasó no tienes por qué saberlo dime qué pasó en el lugar en el que estoy dirigiendo de verdad necesitas que te lo diga Ricky no tienes por qué saber eso lo que tienes que saber es cómo proteger el ahora y para eso tienes que dejar de tratar de construir a los Little Busters aquí y ahora te sigo arrojando palabras si haces eso Ricky te protegeré hasta el final estoy orgulloso de todo lo que has hecho hasta ahora Ricky puedes descansar ahora y dejármelo todo a mí en este mundo te protegeré a ti y a Rim para siempre no hay nada que necesites saber no hay nada más que puedas perder así que confía en mí Ricky no me rendiré qué les pasa a tus ojos qué es lo que ven por qué buscas un lugar así porque hubo algo que me entristecía Ricky no necesitas saberlo sí lo necesito saber así que voy a reunir a los Little Busters reunirnos a los cinco de nuevo ya veo entonces no puedo seguirte adiós y fue así como nos despedimos y M aquí Kiyosuke muéstrate qué pasa estoy aquí Ricky me ha retado a un partido de béisbol tú y yo hicimos lo mismo ¿recuerdas? sí y lo que me hiciste esa vez también recuerdas ¿verdad? me parece que ese juego fue cancelado por la lluvia eso también fue parte de tu acto rompiste una regla para ganar supongo deja de fingir estar desanimado no hay forma de que no lo recuerdes me engañaste rompiendo una regla y aún así invadiste mi privacidad sí pero Ricky no puede hacer lo mismo él no sabe nada incluso ahora sigue sin saber nada ¿qué es lo que podría hacer alguien como él? ¿tratas de probar algo? lo siento pero la victoria será mía y los Little Busters se habrán terminado eso es todo ¿eso fue todo? otra condición ¿qué? Kiyosuke si gano dejarás de fingir estar enfermo y te nos unirás de nuevo eso sería grandioso ¿cuál es tu respuesta Kiyosuke? acepto no rompas tu palabra no tengo nada más que decir cierro la puerta detrás de mí en mi cuarto me pongo mi uniforme de Kendo esto es lo que uso para pelear para conseguir la victoria y para seguir ganando miro hacia el cielo no hay signo alguno de que vaya a llover camino cabizbajo en los amplios campos Ricky y los otros dos esperan tiene un bate y una bola en sus manos es tiempo de pelear esta vez uno a uno uno lanza y el otro batea y después cambiamos quien quiera que consiga tres home rounds primero gana las bolas no cuentan pero después de tres strikes estás fuera Masato será el capture y el árbitro sin quejas su posición es neutral así que no puede dejar ganar a Ricky a propósito esas son las reglas aunque Kiyosuke las rompió para conseguir su victoria Masato no hará lo mismo y por supuesto tampoco lo hará el Kiyosuke de ahora siempre y cuando este sea un juego totalmente justo no me imagino perdiendo definitivamente ganaré soy el primero en batear con el bate en mis manos me pongo en posición y entonces le asiento a Ricky parado en el montículo empiecen Ricky comienza su lanzamiento no siento temor en su figura lanza la bola es un poco alta pero la bateo observa la bola irse sobre la cerca y baja la mirada tengo la ventaja mi turno de lanzar al pasar a su lado veo la angustia en su cara debió haber aprendido de primera mano la diferencia entre nuestras fuerzas vamos a seguir consideré preguntar eso por cortesía pero he decidido terminar con esto de una vez por todas usaré todo lo que tengo para aplastarlo desde el montículo se ve sorprendentemente pequeño y asustado siento lástima pero no te preocupes después de que termine esta batalla nunca más me tendrás miedo después de esto voy a estar de tu lado por siempre con esta bola que estoy a punto de lanzar te dejaré sentir la fuerza en la que puedes confiar hice un line drive con la velocidad de una bala ¿en serio? sigo la bola con mis ojos apenas y pasa por la cerca ¿fue suerte? pero lo vi vi la mirada de confianza en su rostro en el momento en que arqueó el bate aunque ahora mismo está inmovilizado al parecer incapaz de creer lo que acababa de hacer entonces no todo se reinicia sin cambios de hecho no me sorprende tanto ¿quién desearía un mundo tan conveniente? yo no claro está entonces creo que tengo que tomármelo más en serio la próxima vez y lo hizo de nuevo golpeó firmemente la bola y consiguió un segundo home round aún así no me he quedado atrás el juego está parejo si golpeó tres veces seguidas podría hacer que se presione y después de eso todo lo que necesito hacer es sorprenderlo con bolas en el área de strike hasta sacarlos para empezar no hay necesidad de lanzar dentro de la zona de strike en este juego en particular Ricky no debe haberse dado cuenta de eso tan solo lanza hacia el centro definitivamente golpearé el agiliente también estiro mi espalda y me pongo en posición tiempo afuera cambio de pitcher ¿qué? alguien acaba de decir a la mitad de este juego serio no pierdas la calma relájate y lidia con ello es Rin camina hacia el montículo ¿qué pasa Rin? que no me oíste cambio de pitcher Ricky parpadea incrédulo ¿eh? el as se muestra cuando el equipo está en un apuro no no eres el as Rin y se supone que el as juega desde el principio soy la verdadera as bueno con más razón deberías haber estado lanzando desde el inicio entonces no me importa que sea tan solo déjame lanzar no no Kengo y yo estamos teniendo una batalla seria ahora mismo yo también voy en serio no 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 ¿por qué tienes problemas en rechazarla Ricky? no deberías dudarlo ni por un segundo decidí esperar un poco perdón por eso Kengo parece que finalmente logró persuadirla ¿podemos dejarla lanzar una vez? pareces como si tuvieras un montón de signos de exclamación sobre tu cabeza me sorprende que tan erráticos son ustedes dos Ricky se supone que esto es una batalla seria entre tú y yo ¿no? lo sé y te lo estoy pidiendo aún sabiendo eso ¿qué quieres decir? ¿cómo decirlo? quiero que hagas esto con ella va tan en serio como nosotros por eso quiero hacer esto con ella sé que debe sonar raro pero te lo ruego ustedes dos parecen estar muy conectados incluso ahora en algún lugar entonces simplemente les enseñaré una lección ahora que las cosas resultaron así estoy empezando a creer que debería haberlo hecho desde el principio muy bien esta es una situación muy rara pero la aceptaré solo esta vez gracias a Dios de verdad lo aprecio Kengo toma Rin la bola lánzala como normalmente lo haces pero apúntale a Masato no a Kengo ¿está bien? ¿estás subestimando a las? tan solo es una niña jugando Ricky se quita del montículo y toma posición como referé me concentro de nuevo sin importar quien sea lo que necesito hacer no ha cambiado levanto mi bate y miro a Rin la dea la bola vamos te lo dije Rin no se la puedes lanzar a él cállate tan solo fallé por poco la bola me golpea y cae al suelo Masato la recoge y se la devuelve que es lo que pensé al dejar el montículo para empezar no hay necesidad de lanzar dentro de la zona de strike en este juego en particular me acabo de dar cuenta Rin no tiene coordinación así que este cambio de pitchers es un favorable finalmente me di cuenta Ricky esa fue tu intención hagas lo que haga Rin no la lances hacia Kengo supongo que no aparentemente solo fue un accidente de todos modos no cambia nada sin importar cuantas veces lance esperaré a que llegue una bola fácil jajaja jajaja cuánto tiempo llevan faul ahora tengo dos fauls estoy acorralado que demonios me pasa porque sigo golpeando malos lanzamientos porque no puedo esperar a que venga una fácil es porque han pasado cerca de dos horas desde que empezamos estaba agotado en la primera hora ni siquiera podía lanzar dentro del rango de mi bate probablemente por eso ahora no puedo evitar batear cuando la bola entra en mi rango mi zona de strike se ha hecho gigantesca nunca había sentido nada así antes tiempo fuera levanto mis dos manos Masato le da una señal a Rin para que se detenga salgo del cuadro de bateo y me golpeo en el pecho reacciona tengo que esperar pacientemente una bola buena justo como lo hice en la primera hora no puede toda mi disciplina mental ayudarme con esto si, si puede no he desperdiciado todo mi tiempo cultivando una mente tan débil me he estado entrenando solo para ganar he pasado casi toda mi vida siguiendo solo ese objetivo si pierdo ahora todo habrá sido en vano no debo dejar que eso suceda pase nunca nunca me arrepentiré de nada eso es lo que no quiero levanto la cabeza y me pongo en el área respiro profundo y calmo mi respiración muy bien aquí voy levanto mi bate Masato anuncia la reanudación una larga pelea comenzado de nuevo que yo pierda cuando se trata de mi paciencia no me hagas reír Rin lanza la bola puedo alcanzarla pero salta la dejo ir al liberar la tensión en mi cuerpo la bola se curva hacia abajo una formal strike bateador fuera imposible yo perdí yo que siempre he ganado no hay nada especial en la victoria pero había algo que tenía que ganar tenía que ganar esta batalla todo se ha desmoronado literalmente todo para que he vivido mi vida que significado tienen todos esos días que sacrifiqué por el kendo si hubiera sabido que terminaría así debería haberlo dejado tuve la oportunidad de hacerlo tantos años atrás él Kiyosuke me la dio debería haber pasado todo mi tiempo jugando con ellos ¿verdad Kiyosuke? derrotamos a tu papá por ti ahora no hay nadie que te detenga quieres venir con nosotros ¿verdad? si déjame ir con ustedes Kiyosuke sé que te aburres cuando lo único que haces es practicar kendo todos los días ¿a quién le divierte eso? tienes tanta razón quizás tengas talento pero eres obligado a vivir así solo por eso va qué lástima si no necesitaba este talento ¿cómo te llamas? Miyazawa Kengo yo soy Kiyosuke muy bien Kengo a partir de hoy somos amigos vamos a jugar juntos sígueme sí Kengo ¿por qué estás llorando? qué ilustración más chula ¿verdad? estas son lágrimas de arrepentimiento ya veo estás sufriendo sí ¿puedes seguir adelante? por supuesto lo haré ya no me importa quién gane sí a mí tampoco me importa juega con nosotros Kengo un momento déjame llorar un poco más claro te esperaré Kengo me seguí Kengo me seguía sumido en un solemne silencio Rin estaba a mi lado Masato caminaba adelante nosotros cuatro éramos los miembros actuales de los Little Busters y ahora estaba a punto de ayudar a alguien más ayudar al yo del pasado ayudar a Kiyosuke Masato se detuvo frente a la puerta de su habitación puso su mano en el picaporte ¿estás listo? me preguntó con la mirada afirmo con la cabeza la puerta se abre con un chirrido la puerta que conducía al pasado en una esquina de la habitación estaba sentado yo con la cabeza baja y abrazando mis rodillas ¿qué? seguramente es así como me veía en aquel entonces qué escena tan lamentable pero este de aquí era Kiyosuke o sea que de alguna forma cuando conocieron claro no sabemos cómo conocieron a Riki o sea Riki estaba como está ahora Kiyosuke entendemos me puse frente a él he llegado hasta aquí finalmente llegué al día en el que todo comenzó y ahora ¿qué va a pasar? esa ansiedad se hizo presente de nuevo pero ahora yo era el líder lo que sea que pase tengo que seguir adelante me adentré en la oscuridad Kiyosuke por fin estamos aquí vinimos a ayudarte somos los Little Busters ven con nosotros Kiyosuke le extendí le extendí mi mano lentamente levantó su cabeza se veía completamente exhausto miró la mano que le extendí parecía perdido incapaz de decidir si tomar o no esa mano mantuve mi mano extendida sin importar cuánto tiempo tome iba a esperar hasta que tomara mi mano no sé cuántas veces he repetido esto tratando de lograr sólo una cosa ocupando mi mente sólo en eso este es el último rol que no dudo que haya hecho algo de importancia antes así que este podría ser el único rol que pueda cumplir y ese es hacer que Ricky y Rin madure y sacarlos de aquí eso es todo para que no caigan en la desesperación bueno ¿qué hago primero? oigan ¿por qué no hacemos algo? como los viejos tiempos Ricky hace una sugerencia tan incontemente tan inocentemente como cuando era niño no importa cuántos años pasen nunca cambias bueno a mí me gusta ese aspecto suyo ¿qué hay con ese comentario tan repentino? ¿qué quieres hacer? ¿recuerdan la primaria? íbamos por el vecindario buscando tipos malos y los vencíamos ya no entonces recojo una vieja pelota de béisbol del suelo y la giro en mi dedo juguemos béisbol ¿eh? ¿eh? esto definitivamente va conmigo lo que sea que hagas diviértete haciéndolo ¿béisbol? me volteo hacia ellos y repito mis palabras formaremos un equipo de béisbol el nombre del equipo será Little Busters los miembros del equipo ya están decididos yo Riki Rin Masato Kengo Komari Kurugaya Nishizono Noumi Saigusa oigan ¿por qué soy yo el que lo intenta con más ganas a pesar de ser el más ocupado con su búsqueda de empleo? oye ¿por qué te enojas tanto de repente? miren a Riki practico tanto conmigo hasta el punto de quedar embarrado de lodo ¿a qué te refieres? ¿deberíamos tenerle lástima? a ustedes dos se les ocurrió así que continúen con eso tanto como quieran pero no metan en sus asuntos a los que tienen actividades de club ¿a qué te refieres? dices que este idiota musculoso que ni siquiera se ha unido a un club debe tener mucho tiempo libre así que así que ir por ahí buscando pelotas es un rol apropiado para él a veces en verdad me dan ganas de pagarte por esas respuestas Masato gracias qué idiota por cierto ¿por qué béisbol? oh, había olvidado por completo decirles eso a decir verdad no nos has dicho nada como saben estoy muy ocupado buscando empleo pero a veces me pregunto por qué estoy haciendo tal cosa seré un trabajador de cuello blanco a partir de ahora es todo lo que sé sin embargo me di cuenta de que no es por mi propia voluntad todos están buscando trabajo por lo que tengo que hacer lo mismo no es algo mío no es algo que haya nacido de mí realmente qué irónico aun cuando solo estoy yo ahora es una misión que me impuse yo mismo así que no dudo más bueno chicos chicas colegas llevamos tres cuartos de hora y lo vamos a dejar en este punto realmente no tengo ni idea de cuánto tiempo de cuántos vídeos nos quedan hasta acabar el reframe yo estoy mirando una guía y si en esta guía aparecen nueve decisiones y no he tomado ninguna no sé si la guía no está bien si hay algo que no entienda o si queda mucho juego aún por delante sea como sea el vídeo de hoy se acaba ya así que darle like suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.